Música Amigos, seguimos con ustedes en Educando la Mirada. Bueno, vamos a educar el oído ahora. Que siempre se enfatiza que el oído se educa, pero yo creo que la mirada también se educa. Es el trabajo que yo hago y tengo que darle importancia, porque la tiene, pero tengo que dársela también. Bien, Enrique, recientemente también estuviste en Polonia, en una ciudad que yo no entendí cómo pronunciarla. Y yo no puedo sofocarme la oída a esta altura del juego. Cantando, cantaste el área, creo que cantaste la Dona Emóvile. Sí. Que la habíamos comentado hace un ratito. Un área un poquito machista, porque habla de que la mujer es cambiante, como una luma en el viento, cual piuma al vento. Pero hay que meterse en el contexto de esa ópera. ¿Y quién la canta? El que la canta es el Duque de Mantua. El Duque de Mantua. Duque de Mantua, en español, al Mantua. Que es un libertino. Entonces, él empieza la ópera cantando el área cuesta o cuela. Esta o aquella, a mí cualquiera de estas dos, mientras sean bonitas, a mí me da lo mismo. Es un libertino, entonces, en la segunda, más adelante en la ópera, él canta la Dona Emóvile. O sea, yo me la conquisto porque ella es una persona voluble, como una pluma en el viento. Ahí me recuerda un poco a los alberos de Sevilla, que lo tenían de aquí para allá. Claro. Figueroa, Figueroa, claro. Pero, tú sabes, me llamaron la atención las palabras de este señor, en polaco, pero está traducido en el video. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú estabas presente o...? Bueno, mira, yo, honestamente, vine a estar consciente de lo que pasó, ya habiendo regresado de Polonia. Porque él dijo una palabra en polaco, que naturalmente yo no lo entendí. Yo solamente vi que me llamaron de nuevo a salir a saludar al público. Después, una amiga polaco-americana, yo le pedí, mira, por favor, tú me puedes traducir. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Entonces, él dijo cuando yo salí, mientras el público estaba aplaudiendo, definitivamente la voz del tenor tiene una fascinación. Hay que admitirlo. Yo quisiera ser tenor también, porque él es barítono. Entonces, me llama al escenario y me dice, Enrique Pina, my friend, come back to the stage, my friend. Bravo. Por eso yo lo quise traducir en el video, porque fueron palabras que yo me perdí. Lo encontré muy bonito y muy noble de su parte. Y eso es lo que se va a ver al final del video traducido, subtítulos en inglés y después en español. Pero es verdad, Enrique, se le da más importancia al tenor que al barítono y al bajo. Bueno, en las... Creo que en estos países. En las óperas de Europa Occidental, porque en las óperas de Europa Oriental, si en las óperas rusas, los roles principales se le dan al bajo y al barítono. Y al tenor, por lo regular, se le da el rol de loco o de tonto. Eso hay que entenderlo. Sin embargo, en las óperas... Este barítono famoso, que hacía mucho tosca con María Calas. Tito Gobi, Tito Gobi. Tito Gobi, sí. Una voz extraordinaria. Sí, y no, y él tenía... Y un registro amplio. Y no, y él tenía la gran cualidad de que no solamente era una gran voz, un gran cantante, un gran artista, sino un gran actor. Sí, tremendo actor. Tremendo actor. Ella era una gran actriz también. María Cala cantaba con los ojos también. Sí, sí, sí. Conmovía al público. Sí, sí, sí. Floria Tosca. Floria Tosca, claro. Que está en YouTube. Esa escena, el segundo acto de la Tosca, está en YouTube. Búscalo si quieren verla. Tosca, Covengarde, María Calas, Tito Gobi, con doble B. Y es importante, ya que citaba María Cala y relacionándolo con violencia, la disciplina de Enrique. Señores, esto es una disciplina. Por eso cuando la comparación es odiosa que hacían con la Tebaldi y con María Calas, ella dijo algo muy interesante. No, ella es un violín extradivario en manos inexpertas. Yo soy un violín cualquiera en manos expertas. O sea, yo sé manejar el instrumento que tengo. Enrique, ¿por qué no escuchamos el video y disfrutamos de esa área? Bien, perfecto. La donna es mobile. ¡Gracias! 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 Enrique Pina. Enrique, back on stage, my friend, please. Thank you very much. Enrique Pina, bravo. Thank you. Thank you.